En marcha el partido, la pelota hacia Germán Páez, Páez para Cantero, Corintzi River jugando, pelota para Sergio Diez, Diez va a tocar cortita adentro con Javier Páez, el número 6, a ver ya cómo se van a distribuir las marcas Luis, la pelota vino para Sergio Diez otra vez, tiene que cambiar de frente, prefiere tirarla hacia la mitad de la cancha, Lezano marcado por Rosolino, Hassi está sobre Di Santo, la búsqueda insaurral de la pelota va para Maxi Martino, Martino lo tiene a Valente picando por la derecha y es a tres acuellos, prefiere tranquilizar con cuellos, están midiendo los movimientos ambos equipos en el arranque, pelota cortita vino para Rosolino, lo tiene Canaveri por la izquierda, lo tiene a Sarriera adentro, Martino por el otro lado, ya pican Kobe Gutiérrez arriba, pelota para el Rubio Gutiérrez, ahí va el número 7, va escapando por la zurda de la presión de Diez, la tocan atrás para Canaveri, Canaveri va a jugar para Sarriera, sin embargo prefiere colocar centro para Martino, Martino pierde con Roberto Valente, y va la réplica del Deportivo Corriza Valente, la toca para Di Santo, libre con campo para avanzar por la derecha, viene Germán Páez, la pelota va para el número 8, ahí la tiene Páez, de 9 se puso Lezano, Di Santo se mueve para recibir también, la pelota va para Di Santo, Di Santo pierde con Canaveri, dos de los jugadores más hábiles que tiene el fútbol local, se encontraron así, la pelota derivó para Walter Cuesos, el muchacho de Dugan, libero, la pelota va hacia atrás para Rosolino, Rosolino para Lalito Casas, jugando como lateral izquierdo, pica solo Canaveri, la pelota vino para Canaveri, Canaveri tendría que haber jugado para Cobo, la jugó para Cobo, pica Gutiérrez por la derecha, Cobo lo tiene a Canaveri al ladito, prefiere tirar al arco, la pelota salió a Mordide, Magallanes en gran esfuerzo, Saurralde invade el área, también Cantero va a buscar ese rebote hipotético, Barrios, Valente, Di Santo, ahora se fue Lezano, ahí va Di Santo, pasó, amagó Barrios, le pegó Valente, a Walter Cobo, Cobo pierde con Cantero, Cantero para Páez, Páez jugándola para Páez también, y este buen toque para Dietz, esa es una buena salida, ahí va saliendo Sergio Dietz, escapando a la marca de Cerrier, se anima a irse arriba, el número 4, buen jugador Dietz, ahí va por la raya, lo tiene Insaurralde en el medio solito, sin embargo tira la personal, gran maniobra por el medio, llega Lezano también, Di Santo también Insaurralde, el centro para Di Santo, la dominó, qué peligro, lo encerró bien Martino, Di Santo estira otra vez la gambeta, lo marca Casas, lo apuraron, se tiró después Oscar, traba Germán Páez con Martino y aprovecha Cuellos el entrevero para llevarse la pelota, pero ya la recuperó con eso, otra vez la tiene Cantero, Cantero la juega para Di Santo, habilitado por Hassi, por el medio llega solo Lezano para el gol, sale el centro y el arquero Mariano Gallo, se encontró con esa pelota, una interesante jugada también. Si hubiera mucho público, sería para el aplauso, la jugada muy buena de los dos equipos. Martina Rosolino entrega mal la pelota, le queda para Cantero, traba, Cerrieri gana, se va con Martino, pica Valente por la derecha, Solito, Cerrieri le juega para Martino y para Canaveri, buen ataque de River, Canaveri va a entrar al área, a pura gambeta Canaveri, a las manos de Magallanes. Un centro de Papuchi Di Santo que Lezano no llegó. Pelota para Canaveri, Canaveri ante Germán Paez y Cantero, ganaron los de Coreza, escapa, Cerrieri se viene, Cantero, buena gambeta, la pone muy bien para Insaurralde, Cantero ya va de nueve, pero Insaurralde mordido al arco. Para Coreza otra vez, saliendo Juancito Besonar, la tiene Roberto Valente tirado a la raya, prefiere jugarla para Di Santo, marcado por Hassi, para Lezano era, marcado por Hassi, ahí la tiene Eduardo Lezano, escapa, adentro entra Germán Paez por el otro lado, pero prefiere sacarla hacia atrás para Di Santo, Di Santo viene con Cantero, pelota para Cantero, se abre Germán Paez, Cantero busca la maniobra individual. Ahí está. Va a sacar Di Santo el tiro libre, Lezano, Cantero, Insaurralde, Germán Paez en el área, pelota para Insaurralde, sacó Hassi de cabeza. La busca Maxi Martino con Canaveri, en el medio cabecea Besonar, Hassi la tira para Gutiérrez, aparece para atrás de Dietz, pica Cobo por el medio, por el otro lado Canaveri, ahí se va Gutiérrez ante la presión de Dietz, que le roba la pelota, muy bien Dietz. Después la tiró para Valente, que tiene metros como para irse con la pelota, prefiere jugarla para Lezano, marcado por Hassi, Lezano escapa a Hassi, va a chocar con Rosolino, pelean los dos, también Valente, queda una mano, ahí la jugó para Cuellos, casi casi, se cae Cuellos, hay mano de Cuellos en el suelo, Insaurralde venía por atrás, eso dije casi casi, si la dejaba correr. Sí, acá juzgó que no hubo intención, pero le cobró mano, porque cortó la jugada. Va a pegar Di Santo a los 32 minutos, Oscar, le pega bien con pelota parada a Di Santo, puede haber toque para Barrios, no es muy incómodo, el toque para Barrios o para Lezano, Germán Páez, Insaurralde, Cantero, invade en el área, le va a pegar Barrios, también está Valente, también está Di Santo, Barrios se acomoda como para darle por afuera de la barrera, el arquero en el medio del arco, ahí va Di Santo, ¡Gol! 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 De Coreza Oscar Di Santo, la colgó en el ángulo, inatajable el tiro libre a colocar medido, parece que hubiese dibujado la pelota hacia arriba, a pesar del esfuerzo del manotazo del arquero, gran gol de Di Santo de tiro libre, los 33 minutos del primer tiempo, la clavó en donde las arañas tejen. Ahí va otra vez para Di Santo, a ver si se entona, escapa, jaz y la pone para Lezano, faul de Valente, y hasta para una tarjeta, porque la falta fue directamente impedir que Di Santo se llevara el balón o que picara, el árbitro Ortiz marca un tiro libre desde el mismo lugar, le va a dar Oscar Di Santo, dialoga con Barrios, nutrida barrera ahora, pone Gallo, que no tuvo nada que hacer en el gol de recién, le va a pegar Di Santo, a ver si repite, salió corriendo con todo, cuellos para impedir el tiro libre, ahí va, Di Santo otra vez, amaga, toca para Barrios, apuntaba Barrios, tocó para Di Santo que le da de zurda ahora, tan lindo que le había pegado hoy, va a hacer Di Santo el tiro libre, le quedan 10 al primer tiempo, se adelanta Barrios para Inza Orralde, ganó las espaldas de Casas, lo encierran con Sarrier, ahí la tira Inza Orralde, tocó bien para Paez, por el medio llega Lezano, quebró la cintura, Carmán tiró de zurda, se ha desmoralizado River con el gol, y aparentemente River se ha quedado, ya no tiene la misma predisposición, que en los primeros 20 minutos, Cuellos da la pelota para Canaveri, está marcando Juancito Besonard, Besonard la juega para Sergio Tiet, Inza Orralde se mueve arriba, Di Santo por el medio, la pelota va para Inza Orralde, contra Casas, que saca de cabeza, la dio para Rosolino, escapando a Di Santo, jugando para Sarrier, Sarrier la toca al medio para Martino, pica Valente, salió disparado por la derecha, Martino la pone para Valente, por el medio llegan Cobo y Gutiérrez, ahí va con la pelota Valente, Valente la tocaba para Cobo, marcó Javier Paez, un relojito, implacable en la marca de Cobo, tocó la pelota para Lezano de Taco, la juega para Paez, se animó a venirse arriba, la toca para Di Santo, Inza Orralde va solito por la derecha, Di Santo la ponía para Paez, marcó Cuezos, la pelota deriva para Inza Orralde, insiste Coreza que va por más, pelota para Paez, habilitado y está el gol, escapó el arquero y está el gol, ¡Gol! De Coreza, Javier Paez, quebró el fuera de juego, el mal paso al frente que dio River, recibió el pase profundo, esquivó al arquero Gallo, como un delantero Paez, no se puso nervioso frente al arco rival, ni ante el gol, y lo mandó hasta el fondo del arco, y Javier Paez hace otro gran gol, y pone a Coreza 2 a 0 arriba, a los 38 minutos y medio del primer tiempo, y da un paso adelante importante, River 0, Coreza 2, una buena ventaja. Ese es el problema que tuvo River, tener mucho la pelota, y aprovecha Coreza para armarse defensivamente, y es por eso que está ganando bien, merecidamente, 2 a 0 el Deportivo. Creo que cuando River se vio sin espacios para Kobe, para Gutiérrez, no supo cómo resolverlo esto. No supo cómo resolverlo, y además, no le metió más goles Coreza, en este final del primer tiempo, porque han estado imprecisos en los pases largos. Porque tampoco llegó mucho, podría ser la explicación. Final del primer tiempo, con goles de Oscar Di Santo, el mágico, y de Javier Paez, la sombra de Cobo hoy, le gana 2 a 0 a River. ¡Veche! 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 Para ser claros, vamos a ver River que pierde por 2 a 0, que jugó bien durante 25 minutos, en un partido muy púlcro, muy bien jugado, con mucho respeto por la pelota, con mucho orden, aunque con pocas llegadas. Después del gol de Di Santo, cerca de los 30, fue todo de Coreza, que, aparte del orden defensivo, de la seriedad para marcar, tuvo a un Di Santo, que en esos 15 minutos jugó bien, a un Insaurralde, como siempre, inspirado, a un Lezano muy luchador, a un Germán Paez incansable, y por eso gana por 2 a 0, ya en marcha el segundo tiempo, primeros segundos. Valente hizo la personal, termina perdiendo la pelota, la recupera Rosolino, Rosolino la ponía al medio, saca bien Cantero, que ha hecho un correctísimo trabajo, en la mitad de la cancha, casi como Líbero, en la zona central. La recupera Maxi Martino, para River, ahí va el hijo de Mingo, tocándola para Gutiérrez, afuera se la toca Sergio Diez. El partido está 2 a 0, para el equipo verde y blanco, que dirige Tato Medina, que de esta manera, se pone en la punta de la tabla. El balón vino para Rosolino, ahí va el Camboyano, la da para Canaver y Camisón, el camino Martino, cierra Jorge Cantero, la deja corta, la toma Rosolino, ataca River, Rosolino se viene contra el área, adentro la espera Cobo, la saca Besonard, pelota para Sarriar, desde ahí el chico prueba el arco. Sí, entra Juan Gallardo, en lugar de Casas, que ya salió a Calambrado. Afuera, tres puntas tiene River ahora, a ver cómo se acomoda en el fondo, ese va a ser el problema. Pelota para Maxi, Martino le alcanza a jugar para Gallardo, Gallardo para Martino otra vez, Martino la pone para Gallardo, escapa Gallardo para adentro, como por el otro lado, Gutiérrez, Gallardo coloca al centro. Isaac de arco para Coriza, apurado Gallo, sale con un toque para Cuellos, lo siguen apurando, River en la salida, pero el toque vino para Martino, es bueno el toque, Martino con Canaveri, Canaveri la toca para Martino, buena maniobra de River, pican Cobo, Gutiérrez y Gallardo, solo Gutiérrez por el otro lado, la pelota tiene que ir para Cobo, contra Barrio, se escapó Cobo, foul, foul, en la mejor jugada de River, en mucho tiempo de este partido, de mucho riesgo. Estaban atorados, porque Gallo le jugó la pelota a un costado, en defensa, pero de allí la sacaron bien rápido, y finalmente Cobo protegió bien la pelota, con Barrios encima, que le tuvo que cometer esta infracción. Gallardo, vayan a buscar esta pelota, para mí Canaveri le va a pegar al arco, River no tiene ni un zurdo que le pegue desde ahí, ahí va Canaveri, rebotó una barregra, la toma otra vez el número 10, la juega para Valente, cambia para Martino, la bajó con la mano Martino, ahí la juega para el número 4, Valente, Valente la pone para Canaveri, pica Gallardo, la pelota para Gallardo, gran pase, lo cruza Barrios, llega primero Gallardo, engancha ante Barrios, raya de fondo, por el medio llega Cobo también, Gutiérrez, le quitó limpio la pelota a Barrios, dice el árbitro, aunque la gente se enoje, traba Valente con Paez, la va a sacar Bessonard, le prendió un cartucho esa pelota, el árbitro para el partido, porque Gallardo está muy sentido, le pasó decisión al jugador de River, a Gallardo, porque llegó antes, pero no se animó contra Barrios, quedó muy dolorido Gallardo, no vi el golpe, no sé si fue falta, es que es muy duro, el número 2 Barrios, a ver, es con Jauregui, es con Jauregui, es con Jauregui, va a entrar en Coreza, se va a Insaurralde, no, Lezano, Lezano se va, la pelota para Oscar Di Santo, del lateral que hizo Insaurralde, Di Santo la va a tocar para Roberto Valente, y va para Valente, River no encuentra las marcas, Valente escapa con un sombrerito, desde ahí le va a pegar, tiró, Cantero está muy solo atrás de todos, es con Jauregui en el punto del penal, Barrios también en Insaurralde, el centro, arriba Barrios, la pelota le queda para Roberto Valente, tiró, River está jugando con un hombre menos, está afuera Gutiérrez, está preparando Ruben Cano para reemplazarlo, saque de banda para River, lateral que hace Valente para Rosolino, está vencido River, esa es la impresión que uno tiene desde aquí, le dieron para Hassi, Hassi para Canaveri, Canaveri que no encuentra el resquicio, escapa Germán Páez, lo tiene Martino a la derecha, lo tiene Gallardo adentro, la pelota que va para Gallardo, saca a Besonard, completa Cantero, tiene una gambeta en el área, casi, le queda para Canaveri, Canaveri la juega para Gutiérrez, Gutiérrez para Cobo, Cobo para Gallardo, entró contra Besonard, notable el arquero Magallanes, para mandarla al córner, buena atajada de Magallanes, porque fue sorpresivo el remate de Gallardo, tiraron una gambeta, inapropiada en el área, los hombres de Coreza, y River que se arrimó de manera franca, lo salvó Magallanes, al descuento del equipo de Martino, ahí va el centro de Gallardo, sacó de cabeza Cantero, la toma Rosolino, insiste River, la manda otra vez al área, para Martino, habilitado Martino, no alcanzó a conectar la pelota, River sacó a reducir un poco de garra al menos. Y con esa garra, está, cuando hay el cambio en River, está un poco preocupando, gran atajada de Magallanes, recién Martino, fue por el descuento, tal vez algún gol pueda merecer River. Para Cano, a ver qué hace Rubén, tira un centro bajo, que pega en Canaveri, deriva para Gutiérrez, Gutiérrez la juega mal, la roba Germán Páez, y sale con Dizando, para el contragolpe, ya pico es con Jauregui, por el otro lado, solo Cantero, la pelota para es con Jauregui, habilitado para el líneas con Jauregui, para el gol, enfrentó al arquero, tiró con Jauregui, llega Dizando para el gol, alcanzó a dominar la pelota, y Gallo, se tiró de cabeza, y se quedó con ese balón, qué peligroso que fue el contragolpe. Peligrosísimo, pero una pésima definición de con Jauregui. Se viene Martino, ahora cruzado a la izquierda, engancha Martino, la juega para Cano, pica Gutiérrez adentro, pica también Gallardo, la pelota para Martino, Martino habilitado, estaba al centro, que pega al Magallanes, la pelota sigue en juego, y bien Magallanes. Ha faltado enganchar la salida con los de arriba, le han faltado tantas cosas, va en realidad, Jauregui la perdió con Dizando, y es medio gol esto, la tiene Dizando contra Rosolino, la juega por un costado, y la va a buscar por el otro, la dio de ventaja, porque se la lleva Germán, enganchó en Tejaso, y la tiene Paes, tiró para la foto, Bologallo, y se quedó con la pelota el arquero, está para el golpe duro de knockout, River. Sí, por supuesto, porque encuentra muchísimo más espacio, pueden resolver, es más fácil. Escapa Martino, Insaurralde lo sigue, le comete foul Martino Insaurralde, lo tiene tomado, pero escapa Martino jugándola para Cano, Cano desde ahí le va a pegar al arco, tiró Magallanes, Magallanes en dos tiempos, se quedó con la pelota el arquero, era difícil el tiro de Cano, sobre todo porque picó en un área, chica bastante irregular, Cano es el más lúcido, de los hombres de River, ahí la tiene Rubén, pica Cobo, y también Canaveri, pelota para Cobo, la sacó Javier Paes, y la toma Cantero. Tenés razón, la figura Javier, la dieron para Oscar Di Santo, Di Santo para Cantero, perfectamente habilitado, sale el arquero del área, firme Gallo, que cuando tuvo que trabajar, trabajó, y después sale con el pie, metiéndola a la pelota larga, golpe de cabeza de Barrios, la toca para Insaurralde, Insaurralde la pone para Cantero, que está habilitado por Hassi, que se había quedado atrás, ahí la tiene Cantero, Cantero engancha, la toca para... Lo del línea, es desastroso, yo dije que no iba a pirar más. Algún problema para entregar la pelota, acaso, pero en Amarca, sin errores, la pelota para Rosolino, Cano está a la izquierda de él, la pelota va para Cano, Cano la pisa, la toca otra vez para Rosolino, está Canaveri por la derecha, está Gutiérrez adentro, pelota para Gutiérrez, Gutiérrez engancha, tiró, rebotón Paes, la saca Dietz, le queda para Sarrier, empuja River, que va, la tiene Cano, desde ahí le va a pegar, tiró, saque de banda para River, que va por ir casi, que se adelanta en la cancha, más que atacar, Canaveri escapa, se viene Canaveri, tira un caño en la puerta del área, hasta que Barrios, le saca la pelota con Jauregui, quedó mano a mano con Cuellos, le pego en la espalda a José María, entonces aprovecha Cuellos, que alza los ponchos y se va arriba, ahí va Cuellos metiendo la pelota para Martino, se han asociado los líneas para el horror, estaba perfectamente habilitado Martino, para nada estaba en posición adelantada, se asociaron los líneas para equivocarse, Fulero, muy Fulero, porque han frustrado por lo menos dos ataques de cada uno, con mucha peligrosidad, saca la pelota, Jassi, Jassi, con Walter Cuellos, el muchacho de Dugan, se va arriba, por ir creo nada más, la juega para Martino, Martino va por la izquierda, adentro Gutiérrez, adentro también Gallardo, la pelota para Gutiérrez, Gutiérrez se acomoda para el derechazo, la coloca para Cobo, Cobo entró con peligro, Alario, lo tienen tomado, lo tiene tomado Valente, fue claro penal, la pelota para Gutiérrez ahora, fue clarísimo el penal, ahí la tiene Gutiérrez, Gutiérrez va a jugar la pelota para Canaveri, Canaveri engancha, ya se armó todo Coreza, marcó Insaurralde, pero fue clarísimo el penal de Valente contra Cobo. Sí, sí, claro penal, lo tenía tomado dentro del área, y porque Cobo le había ganado en velocidad, una pelota que tuvo que correr bastante. Fue clarísimo el penal contra Cobo, que no cobró el árbitro, se destapa Gutiérrez en el medio, Martino está marcado arriba, Gallardo marcado también arriba, saca un despropósito de remate, Cuellos, pero le quedó a Sarrier, Sarrier la pone para Gutiérrez, sale Magallanes, manoteó la pelota el arquero, el arco libre, la bajó Gutiérrez, el arco libre, tira Gutiérrez. Rosolino atrapa la pelota. Hubo un cambio, ingresó el número 17, Juan Serrano en lugar de Germán Paez. Ataca Hassi para River, la pone para Martino, marcó Cantero, del libero delante de los defensores. Así juega Cantero, que sale gambeteando, ahí me parece que hace una de más, agarró a todo River desarmado, y se la tira para Di Santo, para el tercero, para Esconjabregui, para el tercero, no lo puede errar, no lo puede errar, ¡GOL! de Coreza, José María Esconjabregui, no lo podía errar, llegó solito, para darle el último cachetazo a River, después del toque de Cantero para Di Santo, después del cambio de Di Santo para Esconjabregui, se había salvado durante todo el segundo tiempo, River del tercero, ahora Esconjabregui lo tuvo una vez más, lo dejó fuera de asunto a Gallo, pero Coreza 3, el preocupante River 0. Sí, preocupante, porque las ventajas que dio River, las supo aprovechar bien Coreza, en alguna de esas oportunidades, de final. 3 a 0, Coreza sobre River, un triunfo inobjetable, indiscutible, que le permite ser por ahora puntero del campeonato. ¿Qué explicación se le encuestra a todo esto? No, qué explicación, creo que jugaron mejor, y que regalamos el primer gol, porque vos fijate que hasta el primer gol, el partido era parejo, o sea, ninguno de los dos tiene un partido en mitad de cancha, bueno, este chico se resbaló, vino el primer gol de ellos, bueno, ahí perdimos ya demasiado las marcas, y bueno, después era a empatar a morir, nos faltó un poco de profundidad, realmente nos faltó bastante profundidad. El toque en los últimos 25 metros fue una de las principales falencias. Y claro, sí, 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 nos faltó el último 25, yo creo, yo le decía a ellos cuando terminó el primer tiempo, que es cuestión de personalidad futbolística dentro de la cancha, vos fijate que ellos tienen buenos jugadores, y juegan, tocan, 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 y nosotros considero, yo sigo considerando que tenemos buenos jugadores, pero tal vez son jóvenes, no nos olvidemos, te vuelvo a repetir, no nos olvidemos que tenemos 6 o 7 jugadores de 20 años, así que están pagando experiencia, pero bueno, no hay que quitarle mérito, jugamos, creo que entramos en un muy buen equipo, y habrá que esperar el próximo partido. Vingo, gracias. No, gracias a ustedes, chao. Dijimos que íbamos a tratar de meternos más en el partido, como pasó con Rivadavia, y bueno, creo que dio resultado, marcamos un poquito mejor, más metidos en el partido, y bueno, y por suerte salió bien. Ese trabajo defensivo es destacado en el equipo, muy serios, muy concentrados, muy firmes. Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos una defensa, una buena defensa, ¿no? Del modo en que nos acoplemos bien, bueno, da resultado. El gol de tiro libre de Di Santo fue el que cambió el desarrollo del partido. Yo creo que se venían dando las posibilidades, tuvimos chances y podríamos haber hecho más goles, pero creo que el gol de Di Santo fue un golazo, y eso a veces te tira abajo. Carlos, gracias. No, gracias a ustedes. Javier, goleador ahora también. No, no, va a ser pocas veces que me van a decir una cosa de esas. Me salió porque fue una jugada y me dieron una buena pared, y bueno, la verdad es que la adelanté, y después le pegué, no sé, sin ángulo entró. La verdad estoy muy contento. Nunca era fácil, a quien marcar a Direnzo, el otro día a Rosich, hoy a Cobo. Sí, la verdad que me han asignado, no sé, un puesto para matar a los caudillos, no sé qué voy a hacer. Porque termino muerto, porque aparte, yo quiero decir de esto que aprendo mucho con esa gente, al marcarlo, por ejemplo a Walter Cobo, cómo arma el equipo, cómo los habla, y yo aprendo mucho también. Javier, una victoria indiscutida. Sí, creo que los primeros 10 minutos, River hizo mejor las cosas que nosotros, y hasta el gol, creo que no sé si merecíamos ir ganando, pero a medida que fue pasando los minutos, fuimos conciliándonos, y pudimos llegar a un 3 a 0, que para mí fue justo. Javier, gracias. No, gracias a usted. Oscar, justo le pegaste en el gol. Justito, justito al ángulo, la verdad que se clavó, salió un golazo. Son de esos que salen de vez en cuando, Van al frigorífico, se clavan ahí, viste, eso es suerte. Le ganaron un rival muy difícil. Sí, la verdad que sí, en el segundo tiempo casi lo que pasó con Rivadavia, abusamos mucho del pelotazo, y habíamos perdido el control de la pelota en el medio. Si nos acordamos del primer partido contra Huracán, al de hoy, hay unos cambios notables en el equipo. Sí, la verdad que sí, ya ahí de a poco vamos a ir encontrando, vamos a tener partidos altibajos, y eso es por falta de conocimiento entre los compañeros, y yo creo que a medida que vaya corriendo el tiempo, las cosas van a ir saliendo mejor. Era una prueba de fuego por el empate del otro día con Rivadavia, el partido de hoy. Sí, la verdad que sí, en el segundo tiempo también entramos con un 2 a 0, lo mismo que contra Rivadavia, y entonces teníamos miedo de que lo vuelva a pasar lo que lo pasó el otro día, entonces quisimos tratar de tomar más el medio, pero no pudimos tener la pelota, lo que más hicimos fue tratar de marcar, para que no nos pase lo mismo que lo pasó el otro día. Gracias. No, gracias a ustedes.